Hay un láser que está cayendo sobre la visión del arquero Ascona, ya el cuarto árbitro fue a hablar también para que puedan sacar el láser, ataca a Boca, la pelota viene para Pavón, viene desbordando por la derecha, mandó el centro, va Logoiro, lo pasó, no llegó Tébel, insiste Pablo Pérez, a ver si llega, llega Pérez, bien volcado sobre la zurda, saca atrás para Fabra, el colombiano va, desbordar por la zurda, tiro por bajo para Logoiro, habilitado, Logoiro enganchó, está en el área, se llevó la pelota y risó, todo lo marcó a pie firme, vuelve a tomar Fabra, otro centro para Tébel, Pabón, Gol de Boca, Pavón en el segundo palo, Pavón la empujó, se durmieron los agueros Caicedo y Mina, el centro del colombiano Fabra, fue realmente exquisito, desde la pierna izquierda de Fabra, y con esa mirada prácticamente telescópica del colombiano, para mandar la pelota buscando el segundo paro, donde la distracción de Arturo Mina era gigante, donde el lateral Luisa Ayala, no estaba para cerrar y Pavón se metió entre ellos, para definir, cuando el arquero Ascona ya quedaba por el camino, Pavón define, pone la apertura cuando todavía no tenemos ni cinco minutos, Boca acaricia la final de la Copa Libertadores, lo hizo Pavón, pasó a ganar Roca la bombonera 1-0. Llobió toda la tarde en Buenos Aires y Boca en el arranque, es un vendaval a los dos minutos, el Catadías a los cuatro, el gol de Pavón, para eso lo puso el técnico Guillermo Barros Esqueloto, apostó por Pavón saliendo Benedetto y Pavón, a los cuatro minutos la puntea y la manda a guardar después del centro de Fabra, estaba entreverado, confundido y perturbado, independiente del Valle, Boca consigue un gol que le da la ventaja tranquilizadora, y la ventaja que por ahora lo mete en la final de la Copa. Ponele color, con pinturas perlón, se viene Zornosa para el gol, tiró, tapó Orión, tapó Orión, salvó Orión a Boca, Zornosa se metió sorpresivamente dentro del área, definiendo casi sin ángulo y de zurda, Orión después del pique, con la pierna izquierda extendida, mandó la plota al córner, córner ecuatoriano, se viene Independiente, centro al área, rebotó, le quedó a Caicedo, gol, gol, gol de Independiente del Valle, empató el zaguero Caicedo, cuántas dudas en el fondo de Boca, cuántas dudas en el propio arquero Bustín Oriones, el centro de Zornosa, el primer palo, falló Pablo Pérez, no llegó el Catadíaz, y Caicedo, como si fuera un 9, la encontró, muerta dentro del área chica, fusiló Orión, la pone arriba, nada que hacer para el meta de Boca, empató Independiente del Valle, y ahora lo obliga a Boca, señores, empató el equipo de respeto, y por ahora finalista de la Libertadores, lo hizo el zaguero, lo hizo Luis Caicedo. En 23 minutos, Independiente del Valle, no había pisado el área de Boca, prácticamente no había cruzado la mitad de la cancha, había sido un monólogo del equipo local, el pelotazo largo del fondo, la corrida de Zornosa, la definición, la tajada de Orión, el tiro de esquina, sucesión de errores, la fragilidad del fondo de Boca, alarmante, lo aprovecha el zaguero ecuatoriano, marca la igualdad, repeto, sacude a su equipo, empate Independiente del Valle, obliga a Boca, y por ahora, la historia cambia. Va sacando la pelota ascona, la peinó Angulo, y se viene Cabeza al Gol, va Cabeza al Gol, va Cabeza al Gol, ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Independiente del Valle, Cabeza, Brian Cabeza, a 150 kilómetros por hora! Le juro que fue un rayo en la lluviosa noche de la bombolera, la peinó Angulo y Cabeza corrió a 150 kilómetros por hora, le sacó uno, le sacó dos, le sacó tres metros, al marcador Jara y al Catadilla, definió abajo, ante la salida de Zespera de Orión, casi de Puntini a los Romarios, definió Cabeza, Independiente del Valle 2, Boca 1, acaricia la final de la Copa, la historia pura de la Libertadores, Pablo Repeto, cerquita de hacer hazaña e historia, pasa a ganar Independiente del Valle 2 a 1 en la bombolera, pone 4 a 12 global. Como sufre Boca con los pases largos frontales, acá sacó el arquero Ascona, desde su arco un pase largo, un cabezazo, otro cabezazo y la corrida de Brian Cabeza, y en la definición ante Orión, no llegaron a cerrar los defensores de Boca, hay que ver el desconsuelo de los hinchas en Eises en la bombonera, Brian Cabezas, manda de cabeza a Independiente del Valle a la final de la Copa Libertadores, sucumbe Boca, ya no late la bombonera. Ponirle color con pinturas perlos. Bueno señores, y ahora Boca será un manojo de nervios, tiro libre que va a hacer el jugador Lodeiro, mandó al área, restó con golpe de cabeza a Angulo, iba a la contra con Sornosa, Sornosa lo dejó para la recuera, le levantó el pique de Angulo, 2 contra 2, pica Angulo, sale Orión con Musagueros, la pasó mal, ganó Angulo y va al tercero, va al tercero, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, GOL, de Independiente del Valle, Julio Angulo, la pasó mal Orión que salió como un zaguero, y Angulo la robó, ahora sí se liquida esto señores, no lo va a cambiar nadie, todavía va a quedar mucho tiempo, prácticamente van a quedar 35 minutos, pero gana 3 a 1, el equipo de respeto, la Macani Orión, la robó Julio Angulo, definió, entró caminando, al arco, la pelota dando bostezos al fondo de las mallas, historia pura en la Libertadores, a Sáñez y Pico del equipo de respeto, el equipo del Uruguayo, se va a meter en la final de la Copa, 3 a 1 Independiente del Valle. Se confió a Agustín Orión que le dijo a los marcadores, a sus defensores, tranquilos que estoy yo, y se la regaló, le puso un moño y se la regaló a Julio Angulo para que definiera y marcara el gol, que ahora sí asegura total y absolutamente la clasificación de Independiente del Valle. Pablo, repeto, inscribe su nombre, lo pone en letras doradas en la historia de este club, resonante, rutilante, sorprendente Independiente del Valle, golea a Boca en la mismísima bombonera, hace historia Independiente del Valle, será finalista de la Copa Libertadores, estaba dicho en Oriental a este Boca, que no es nada del otro mundo, hay que atacarlo, Independiente lo atacó y lo está dejando fuera de la Copa. Poner el color con pinturas perlox. Para quedar 22 minutos, el lateral que corresponde, el equipo va a tener una visión rápido, vino para Tebe, Tebe para, Benedetto se cayó solo, la va sacando Rizzotto, vuelve a tomar el Catadillas, de Díaz a la derecha, vino para Jara, quiere desbordar con Pavón, va Pavón, va Pavón, va Pavón, por aquí, por allá, te lo echa firme, bien plantado, probó bien la pelota del Uruguayo, después rebotó en Pavón, vuelve a tomar Jara, insiste Boca, otro centro al área, la bajó, muy bien Benedetto, trancó la búscate, rebotó Lodeiro, tiró para mí, es penal, penal, penal para Boca, tiró Lodeiro, la pelota rebotó en la mano, dice el árbitro Fedorzug, es penal para Boca, van a quedar 20 minutos, puede empezar la remontada, será Carlitos esa de 5 minutos cada gol. Y la verdad que parece bastante improbable, acá le pega Lodeiro, desde la media luna, es penal, es claro penal, porque tiene el zaguero Mina, el brazo despegado del cuerpo, ampliando el radio de acción, nada que discutir, correcto Fedorzug, y la chance para Boca, de marcar un segundo gol, cuando estamos en casi 25 del segundo tiempo. Bueno señores, van a quedar 20 minutos, y por ahora, gana Trix a un independiente del Valle, Lodeiro, agarró la responsabilidad, y echó la pelota abajo del brazo, arco que sería el de la colombia, en el Centenario, si no clasifica Boca, es la despedida de Lodeiro, en la bombonera, se va a jugar a los Estados Unidos, tiro libre, que va a tomar Lodeiro, van a quedar 20 minutos, gana 3 a 1 independiente del Valle, algo habla el árbitro del partido, Daniel Fedorzug, con el árbitro, está hablando Ascona, el arquero, el cuotoriano, le va a pegar la pelota, Lodeiro, sigue el arco del ámparo, del Centenario, no, el de la colombia, sube el otro lado, quiere explotar la bombonera, como para ponerle un poquito, más de picante a la noche, va Lodeiro, de zurda, Lodeiro, Ascona, 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 y esta no será la noche de Boca, tapó Ascona, y el equipo ecuatoriano, sigue firme rumbo a la final, bueno, si algo le faltaba a Boca, y a Lodeiro también, una triste despedida, del equipo llenaise, la atajada de Ascona, un penal, mal rematado por Lodeiro, la noche es fatal, para el equipo llenaise, que está, fracasando, estrepitosamente, Boca le está fallando la historia. La pelota la tiene Lodeiro, arranca por el medio Lodeiro, allá va el Uruguayo, lleva la vuelta a Tadita, el botín zurdo, la prestó para Fabra, la pide Pabón, cerca de él, atacando por la izquierda, va Pabón, viene abierto, casi en la línea de Cal, arranca por el medio, va Pabón, va a tirar, tiró, gol, de Boca, lo hizo Cristian, Pabón, es el botija que se ha puesto, el equipo al hombro, Pabón el que lo más, lo intentó en Boca, descuenta Boca, se pone 3 a 2, independiente, lo hace arriba. Merito por Pabón, el mejor de Boca, el que había puesto el primero, el mejor delantero, o el único delantero, de jerarquía que tuvo Boca, en esta noche, un remate de media distancia, esquinado, nada más que para maquillar el resultado, de un partido que ya está sentenciado hace rato. La pelota está afuera, se va a terminar señores, quedan 15 segundos. Grupo Transamerican, en su departamento de obras civiles, lanzan nuevas tecnologías constructivas, sistemas alternativos, que reducen costos y plazos de ejecución, triple W, grupotransamerican.com. Señoras, señores, a Caracona, y será historia pura, terminó el partido, y otra vez, un uruguayo, hace historia, en la propia Copa Libertadores de América, esta vez, el señor Pablo, repito, pone al humilde independiente, del Valle de Ecuador, en la final de la Copa Libertadores, Copa Mísica, si las hay, en todo el mundo, y otra vez, un uruguayo, siempre relacionado, con la historia pura, de esta Copa, en este caso, es Pablo Repeto, que hizo a la hazaña, clasificó en la bombonera, le ganó a Boca, 3 a 2, había ganado 2 a 1, en la ida, le ganó los dos partidos a Boca, venía de eliminar, también al River, y Pablo Repeto, lo hizo, lo hizo el independiente, del Valle, con Mario Rizzotto, como gran figura, el uruguayo, jugando como volante central, independiente, del Valle, rascó la historia, y puso su nombre, en la final, de la Copa Libertadores, el próximo miércoles, en Quito, será la primera, frente Atlético Nacional, de Medellín, y por la 12, muy seguro, dale, explicado, Barragián, explicado, como hallar el repuesto, seguro, para su camión, Mercedes y Volkswagen, en Galicia, y ya fueron, muchos, pero muchos, menospreciaron, a este equipo, independiente, del Valle de Ecuador, que no tenía chance, que le faltaba jerarquía, que no tenía, jugadores de renombre, que la bombonera, le iba a quedar grande, que con Boca, no podía, que bastante, había hecho, que ya había cumplido, hasta que un técnico, uruguayo, dijo, un poco de respeto, un poco de respeto, para clasificar, a la final, de la Copa Libertadores, la verdad, es que humilló, a Boca, en la mismísima bombonera, que tembló, pero por la vergüenza, que pasó, porque este Boca, hoy ha pasado, vergüenza histórica, frente independiente, del Valle de Ecuador, ya no se juega, con el nombre, ya no se juega, con la cancha, ya no se juega, con el estadio, ya no se juega, con los nombres, de los futbolistas, ya no se juega, con la plata, no se juega, con el presupuesto, se juega, con el equipo, y ha quedado, una vez más, demostrado, patentizado, que un técnico, humilde, sacrificado, que mentalizó, a su equipo, dándole identidad, con una banda, de uruguayos, que respaldó, a esta idea, de Pablo Repeto, con Coagliata, con Teixeira, con Penino, con Cristian Núñez, en la cancha, con el fenomenal, Mario Risotto, con Telechea, que entró, en el primer tiempo, reemplazando a Ayala, y solucionó los temas, en el lateral izquierdo, un equipo, un equipo que supo, aprovechar los momentos, y que además, lo dejó de rodillas, a Boca, en la mismísima bombonera, con autoridad, gana Independiente del Valle, legítimamente, se mete en la final, de la Copa Libertadores, y Pablo Repeto, en este momento, es casi Dios, para los hinchas, de Independiente del Valle.